Las gentes de la pista tienen una gran sensibilidad artística, como se demuestra en esta exposición de pintura moderna con temas de circo, celebrada en París. Los acróbatas prestan su eficaz apoyo colgando cuadros. Los payasos suelen ser a veces modelos un poco inquietos. El Augusto y su animalito van en busca de su retrato. Las fieras no les agradan demasiado.